El sabor y la artesanía son los elementos que caracterizan a este municipio del Estado de México. A 40 minutos de la ciudad de Toluca, una hora con 30 de la Ciudad de México, he llegado a la tierra mundial del rebozo de bolita, el delicioso obispo y de los famosos licores de mosquito. ¡Acompáñenme! ¡Estoy en Tenancingo! La cuna del obispo me recibe y lo primero que tengo que hacer es conseguir un espacio para estacionarme. Pero no fue nada difícil, pues en la explanada central, que es en donde estoy iniciando mi visita, encontré varias opciones de estacionamiento seguros por la cantidad de entre los 15 y 25 pesos. Así que al llegar no tendrás problemas en estacionarte. Amiga Marily, ¿cómo estás? Hola, qué gusto saludarte Brandy, muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a Tenancingo Estado de México, qué gusto tenerlos el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, me di cuenta que hay muchas actividades que se pueden hacer aquí, pero ¿te parece si nos cuentas un poco? Claro que sí, con todo gusto. Mira, hay una diversidad de cosas que puedes hacer aquí nada más. Sí, es muy importante rescatar que Tenancingo cuenta con cultura, tradición, gastronomía, la cual, sin duda alguna, te invitamos a conocerla. Ahorita nos encontramos en el jardín central. En mi lado derecho tenemos el monumento al rebozo. De igual forma, te contamos con el kiosco municipal, un poquito más adelante. Te invito a que conozcas la parroquia de San Francisco de Asís, la catedral. De igual forma que subas caminando ahí, poco a poco, y hagas un poquito de ejercicio para que conozcas el monumento a Cristo Rey y puedas subir sus 1,195 escalones. Asimismo, te invito a conocer el Santo Desierto del Carmen y ahí probar las deliciosas gorditas que no se realizan como en otro lugar, sin lugar a duda. Brandy, ya que estás aquí, no puedes dejar de irte sin probar un delicioso taco de obispo. Sin lugar a duda, si tú llegas a Tenancingo y no comes un taco de obispo, es como si no hubieses venido a Tenancingo. Estos los vas a encontrar en el mercado municipal, a donde puedes encontrar diferentes presentaciones de obispo, unos más dulces y otro un poquito más picoso. Aquí en el jardín central contamos también con la tienda de artesanías local. Te invito a conocerla. ¿Te parece si comenzamos por ahí? Claro que sí. ¡Vamos! ¡Hamsari! ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Brandy? Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues aquí visitándote, cuéntanos un poquito de este lugar. Claro que sí, mira, pues te explico. Estamos ubicados en la tienda de artesanías en el centro de Tenancingo, frente al Palacio Municipal. En esta tienda podrás encontrar diferentes artesanías propias de la región, tales como rebozos, quexquemel, licores, mezcal, también realizado aquí en el sur del municipio. También tenemos dulces típicos, que son las lechitas quemadas, una naranja con leche quemada, también deliciosa. También tenemos una gran variedad de licores, los famosos mosquitos del municipio. Y también tenemos los rebozos, podemos encontrar el trabajo de las empuntadoras, que son de aquí, de algunas comunidades. También te podría invitar a que cuando asistas al mercado ya no lo hagas con bolsas de plástico. Nosotros les ofrecemos de la manera ecológica una canasta. También se realizan en este lugar y pues en la tienda podrás encontrar diversas cosas que te puedes llevar como un bonito recuerdo. También tenemos la innovación de los rebozos. La gente ya no se quiso quedar con el rebozo típico y decidió empezar a hacer carteras, llaveros, diferentes cosas que tú puedes llevar y regalarles a algunos de tus conocidos. Muchas gracias por toda la información. Yo creo que me voy a llevar algo, un recuerdo. Pero, ¿qué crees? Ya se me hizo... Ya tengo hambre. Ya tengo hambre. ¿Qué me recomiendas y en dónde? Estás en la mera mata del Obispo, entonces yo te recomendaría que asistas al mercado municipal Riva Palacio, en donde podrás encontrar unos ricos tacos de Obispo, el platillo típico de la región. Muchas gracias por tu tiempo, nos estamos viendo y después vendremos a visitarte. Muchas gracias. Gracias. Los estamos esperando, bienvenidos. Me gustó mucho la aplicación que usan los artesanos del municipio, al usar el diseño del rebozo de bolita, para aplicarlo en casi todo lo que se les cruce por la mente. Y es que no me dejarán mentir, sí o no se ven muy padres. Yo adquirí una cartera, un par de aretes y un bolso de mujer, y obviamente me tenía que llevar un famoso licor de mosquito. En esto me gasté aproximadamente 1.100 pesos. Si vienes, tienes que conocer esta tienda, además de que ayudas a la economía local, impulsas el desarrollo del artesano, además de que vas a conocer a mis amigas Marily y Hamsari, que se portaron súper. Y así como me recomendó Hamsari, me fui directo a conocer el manjar de la localidad. Y es que el Obispo, además de ser una receta muy, pero en verdad muy secreta, tiene un sabor que en lo particular me encanta. Y de verdad, soy muy fan del Obispo. En especial, este lugar hace que el sabor sea único e inigualable. El Obispo es un platillo típico de aquí de la región de Tenancingo. El Obispo tiene su historia y va de generación en generación, ¿sí? Yo soy de la tercera generación de parte de mi mamá. Hace muchos años era rellena de sesos, pero después se dio de que venía el señor Obispo de Toluca aquí. Hubo una persona que se lo preparaba a él y venía por la carne aquí a Tenancingo, que era la rellena de sesos. Y de ahí, él no vino una ocasión y esa persona que vino por la carne, dijo, vengo por la carne del Obispo. Y la gente que llegaba, dice, pues deme carne del Obispo. Y de ahí se le quedó Obispo. Este es el Obispo normal, que nada más es la carnita con sus especias, con su recauda. Y el especial es este. Este lleva pasita, almendra, nuez, lleva sesitos también. Los dos están muy ricos. Hay gente que le gusta más el normal, o dice, no, yo prefiero el especial. A quien le gusta comer dulcecita, la comida dulce, pues prefiere el especial. Hay quien, dice, un taquito de Obispo con cuerito o con carnita. Vengan a Tenancingo, prueben el Obispo. Con cualquier compañera que gusten todas, tenemos Obispo muy bueno. El Obispo al horno se hace como la barbacoa de borrego. Se mete en horno de barro y se tapa con pencas de maguey. Ese cada año lo hacemos para la Feria del Obispo nada más. Somos 10 a 11 productores aquí en el mercado. Nos pregunta mucha gente que si va a haber ahora Feria del Obispo. Y les decimos que sí. ¡Tienes que probarlo! Además de que cada vendedor cuenta con una gran variedad en salsas y productos con los que puedes acompañar un buen taco de Obispo. Como chicharrón, nopales, aguacate, queso. Mmm, ¿no se les antoja? En la entrada del mercado encontré estas paletas de hielo, que por la mínima cantidad de un peso cada una, yo me comí unas 5 de mango con chamoy o como aquí lo conocen de pico de gallo. Antes de continuar, me recomendaron conocer al güero y a su hija. Ellos venden aguas, pero no cualquier tipo o sabor de agua, pues son muy reconocidos en el municipio por innovar y ser los únicos en tener más de 30 sabores de aguas naturales. Te recomiendo llegar un domingo, que es el día que más sabores tienen. Tenemos de arroz, de piña, de guayaba, de rompope, naranja, de alfalfa, de frutas, de coco, de piña colada. El día domingo es cuando hacemos más aguas. Ahorita en calores, pues viene nanche, viene zapote, viene durazno, entonces es lo que vamos ofreciendo, variedad y calidad también. El medio litro, que vale 10 pesos y el litro vale 15. También tenemos precios de 20 pesos, pero son pocas las aguas, es coco, frutas, alfalfa, son las que valen 20 pesos. O sea que para degustar, si usted viene con el calor ya encima, con 10 pesitos la puede hacer. Y yo me voy con mi agua de piña, así es que acompáñenme muchachos, nosotros continuamos con nuestro recorrido. Me platicaron de una marisquería muy famosa y claro que tenía que conocerla. Así que me dirigí en busca del Salón Azul. Y en verdad, si es muy popular, pues los locales me cuentan que es la primer marisquería que se estableció en Tenancingo. Y tiene una antigüedad de más de 50 años. ¿A poco no se les hizo agua la boca? Los fundadores fueron mi padre y mi madre, los que ellos empezaron a trabajar este negocio. Pues la gente así lo ha seguido, era muy reconocido. Y pues la especialidad que tenemos aquí es el caldo de pollo, que es tinga, caldo de camarón. Su precio es de 40 pesos, cualquiera de los dos. El cóctel de camarón, el cóctel chico lo tenemos día 60 pesos, el mediano día 120 y grande 180. Tenemos bebidas preparadas como la sangría, el toncolis, el bull, el conejo, desarmador, vampiro. Tenemos tequilas y las famosísimas piedras. Que la piedra consta de tres licores que llevan, que es bacardí, anís y ferret. Y le cuesta 40 pesos la piedra chica y 80 pesos la piedra doble. El toncolis para acá lo tenemos a un precio de 70 pesos, para llevar 80 pesos. Tenemos abierto de 9 de la mañana a 5 de la tarde todos los días. Excepto Semana Santa, que permanece cerrado jueves santo, viernes santo y sábado de gloria. Mire, si usted consume un caldo, un cóctel chico y un refresco es la cantidad de 120. Si usted consume un cóctel mediano, un caldo, una cerveza le equivale a 185. Y si usted por decir que quisiera nada más una sangría para la cura, 70 pesos. Y aquí estamos a sus jóvenes, cuando gusten, aquí está Salón Azul. Ahora es momento de ir y conocer las nieves del huerto. Y como su nombre lo dice, están ubicadas en la iglesia del huerto. ¡100% recomendadas! Muy cerca del palacio municipal, exactamente a dos cuadras está el mercado de la flor. Y obvio, no me podía ir sin conocer desde una flor exótica. Y aparte de que vienen de diferentes partes, créanme, aquí tienen casi todas las flores que tú te puedas imaginar. Estamos con servicios bancarios, el mercado cuenta con sanitarios, con cocinas, un cajero automático a 50 metros aquí a un lado del mercado. Y los bancos, las matrices están a 200 metros. Tenemos radio taxis, tenemos todos los servicios. Este mercado está muy completo en cuanto a servicios, lo que me puede ofrecer. La flor se encuentra en buenas condiciones, ustedes lo pueden constatar. Todo está encementado, está cubierto, sombreado, para darle buenas condiciones a la flor. Entonces, si encuentra usted una variedad extensa de flores, de todo tipo de flor, aquí la encuentra. Desde las flores más exóticas hasta las más comunes, aquí las encuentra. La flor procede de varias partes del municipio y de otros municipios vecinos. De Coatepeco de Harinas, de Xtapan, de Tenango, de Villaguerrero, de Zumpahuacán, de Malinalco, de Ocuilan, de aquí mismo, de Tenancingo, las comunidades alrededor. En todas estas partes es donde se produce la flor que se comercializa aquí. Un lugar muy importante para los tenancinguenses es la parroquia de San Francisco. Una de las partes más antiguas con las que cuenta la parroquia se trata del Sagrario, pues en su interior se encuentra el llamado Camarín de la Virgen, el cual alberga una serie de pinturas del siglo XVIII, firmadas por Ramón Torres, discípulo de Miguel Cabrera, célebre pintor que decoró la iglesia de Santa Prisca, en Taxco Guerrero. Tienes que venir, conocer y saber más de su historia. Ahora es momento de ir a un lugar que en 1942 se declaró como Parque Nacional. Te estoy hablando de una construcción que fue ordenada por los Carmelitas Descalzos. Y a 25 minutos del centro de Tenancingo está el convento del Santo Desierto. Decidimos dejar lo más espectacular para el final del video, pues es momento de conocer a el Cristo Rey. Este monumento es uno de los más grandes de México. Cuenta con 21 metros de altura y una base de 9 por 9. Y en verdad, te invito a que subas sus 1,195 escalones. O si gustas, también puedes llegar en carro. Se dice que la primera piedra se colocó el 3 de mayo de 1985. Después de subir los casi 1,100 escalones para llegar a la montaña y conocer la gran imagen del Cristo Rey representativa de Tenancingo, algo que me sorprendió bastante y es que aproximadamente hace unos 20, 25 minutos nos encontramos a un muchacho que ya lo alcanzamos. Y amigo Leo, pásale para acá, pásale para acá porque la verdad es que sí nos sorprendió. Venía con todo, nosotros ya veníamos muy cansados. ¿Cuánto tiempo hiciste, amigo? Hola, ¿qué tal? Me hice 7 minutos 10. 7 minutos 10, por lo regular nos comentaban que son entre 30 a 40 minutos, lo que una persona promedio es lo que tarda en subir. Tú hiciste 7 minutos, nos comentabas que hay un récord y que también hay una carrera para subir las escaleras y estar en la imagen. Sí, claro. De hecho, anualmente se hace una competencia aquí en Tenancingo en la cual tienes que subir todos estos escalones en el menor tiempo posible. De hecho, subir estas escaleras no es nada fácil. Yo llevo tiempo entrenando y por lo general a mí me gusta venir mucho del Cristo por la dificultad que existe al subir las escaleras. Yo entreno por tiempo y pues llego exhausto. Incluso puedes subir caminando con tu familia, con tu mascota y igualmente disfrutas muchísimo de la vista, incluso del atardecer. Pues Leo, muchas gracias y mucha suerte. Esperemos que el próximo récord lo tengas tú. Muchas gracias, nos vemos. Cuídate mucho y pues mucha suerte. Y estamos. Amigos, hemos llegado al momento en el que recordamos las gorditas, el agua, las nieves, los rebosos, todo lo que nos regaló Tenancingo en este día. Soy Brandi Cortés. Quédate en Té Urbana. Podcast Rednor, stems a la voz de Dios y más. 28 012 015 015 016 015 015 015 016 024 019 016 016 015 015 016 015 018 019 0люч 015 015 015 016ll 1 08 018 015 0150 018 020 016 016 015 015 017 0 Shit 0 rundown en este día. Gracias.